¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Cuando el sol quema tu piel en las playas de alegría me voy chupando la miel de tus labios vida mía Me voy chupando la miel de tus labios vida mía Dame un poco de tu sonrisa de tus caricias de tu calor Hay en la playa en la suave brisa dame tus besos, dame tu amor La rica la cumbia conmigo Para 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 Dame un poco de tu sonrisa de tus caricias de tu calor Hay en la playa en la suave brisa dame tus besos, dame tu amor Dame un poco de tu sonrisa de tus caricias de tu calor Hay en la playa en la suave brisa dame tus besos, dame tu amor Música 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 Música